Estos programas mixtos de formación y empleo van a abarcar áreas desde trabajos forestales, fontanerías, energías renovables, parques y jardines y mantenimiento de instalaciones. Como bien sabéis, estos talleres de empleo tienen una parte formativa, que suele estar en torno al 30% de las horas lectivas, y una parte de trabajo real, por así decirse, y directo en las diferentes profesiones, que recoge en torno al 70% de las horas de estos talleres. Gracias.